Moisés Aquí estoy, señor No tengas miedo Jamás te voy a abandonar Gracias, Dios mío Yo te fortaleceré Te ayudaré Y te sostendré hasta el fin Por eso, sé fuerte Y ten buen ánimo Porque yo caminaré contigo Saber eso me da fuerza, señor El faraón tiene el corazón Cada vez más endurecido Como te advertí que sería Tendrás que ir a su encuentro Una vez más ¿Y qué debo decirle a Rausés? ¿Todo bien por aquí? Sí, señor Algo que reportara el general Sobre ¿Cómo estás, Ikeni? ¿Qué está haciendo aquí, señor? Debo hablar con el rey ¿Moisés? ¿Le ordeno que se vaya? No Claro que no Que pase ahora Sí, soberano Moisés ¿Cómo estás? ¿Quieres una copa de vino? Muchas gracias No voy a tardar Entonces dime ¿Qué te trae por aquí? No vienes solo a hacerle una visita A tu viejo amigo, me imagino ¿Estoy en lo correcto? Ah, ya sé Vienes a anunciar una nueva plaga ¿Cierto? Tú sabes lo que vine a hacer, Ramsés Vine a pedirte una vez más Que cumplas la promesa Que rompiste dos veces No puedo creer, Moisés Que no te canses de ser repetitivo Es impresionante Como tú no aprendes A respetar el poder supremo, Ramsés El único poder supremo Que existe en Egipto Soy yo Así dijo el señor El dios de los hebreos Deja ir a mi pueblo Para que me sirva en el desierto Porque si te niegas La mano del señor Caerá sobre tu rebaño Con una enfermedad gravísima Sobre los caballos Los jumentos Los camellos El ganado Las ovejas Los animales Y el señor hará distinción Entre los rebaños de los hebreos Y los rebaños de los egipcios Para que nada muera De lo que pertenece A los hijos de Israel Continúa ¿Cuál es tu respuesta? Continúa siendo la de siempre No Mis esclavos no irán a ningún lado Pues mañana mismo sucederá Como lo anuncié El faraón está advertido Los convoqué aquí Porque en caso De que no hayan sido informados Moisés estuvo otra vez En palacio ¿Y qué querías soberano? Lo mismo de siempre Y mi respuesta Fue la misma de siempre Como era de esperarse Moisés una vez más Nos amenazó Con una plaga De su dios ¿Y qué plaga sería esa? ¿Él se la reveló al rey? Moisés me dijo Que mañana Todos los animales De nuestro rebaño Van a padecer Una enfermedad muy grave Claro ¿Por qué no complacer Será el dios Toro Apis Que simboliza la fuerza De la naturaleza Con un gran cortejo Hasta el templo Para una ofrenda especial? Brillante Será una oportunidad Para que los egipcios Participen Y demostremos a todos Que tenemos confianza En la protección De nuestras divinidades El amado Deptá Tomó la decisión correcta ¡Bakenmut! Reúne a los soldados E instruyelos Sobre la seguridad Durante el cortejo Sí, soberano Oímos algunos oficiales Comentándolo No se habla de otra cosa Pronto va a comenzar El cortejo Llevará a sus dioses A la calle Para adorar al dios Toro Apis Debe ser para pedir protección Ellos creen Que podrán evitar La plaga Con sus ídolos Sí, pero no va a funcionar Creen que La plaga ya comenzó Dios me avisó Que sería muy temprano Nunca vi así A los caballos Debe ser la plaga Enviada por el dios De Moisés ¿Qué haremos? No tengo idea, general El favorito del rey está muerto Quiero ver si el dios de Moisés Plaga No me digas que Desafortunadamente Todo lo que Moisés dijo Que iba a suceder Se cumplió Murieron los caballos Del reino No es posible Entonces véalo, señor No es posible que ver si el dios de Moisés Tive que sufrió la plaga No es posible No es posible No es posible Un saludo de Moisés Deja de la plaga Segunda Ahora es piso. ¿No? Ahora es piso. Nos ocupamos del animal muerto, señor. Si Moisés piensa que esto es suficiente para que me someta a la voluntad de su dios hebreo, le voy a probar que nadie desafía a Horus vivo. El cortejo no será detenido. Amado Deptá. ¿Qué pasa ahora? No sé qué palabras usar para darle la noticia, señor. Digo de una vez. El toro Apis murió. ¿Qué? Ustedes no pueden estar hablando en serio. Por desgracia, señor. Es verdad. Lo lamento mucho. Un animal sagrado. Sí, que contenía la esencia de Osiris y Ptá. No lo entiendo. Y hay noticias de muchos animales muertos por todo el reino. Ahora que necesitábamos una demostración de fuerza para el pueblo, me veo completamente impotente ante esta plaga del dios hebreo. ¿Qué mal hemos hecho? ¿Qué quiere que hagamos ahora, señor? Sin Apis no puede haber cortejo. Cancelen todo. Cancelen todo. Avisen al pueblo que Egipto está de mutuo. Señor, el pueblo estará consternado con un acontecimiento tan trágico. Pazer, ocúpate de los rituales funerarios. Que se realicen todos los honores que corresponden a este acontecimiento. Haré todo lo que ordena, señor de las dos coronas. Magos, envíen un mensaje a Menefer para que se busque inmediatamente un nuevo animal con las características necesarias para la sustitución de la divinidad. Eso haremos, amado deputado. General, quiero un informe completo sobre el impacto real de esta plaga. Mande a oficiales por todo el reino a registrar cuántos animales murieron. Y que constaten que los rebaños de los hebreos no fueron afectados. Ahora vayan. ¡Socorro! ¡Alguien ayúdeme! ¡Mi oveja! ¡Socorro! ¡Mi oveja está muriendo! ¡Todas mis ovejas están muriendo! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El animal es momificado e incluso tiene un sarcófago y rituales funerarios. Bueno, siendo así, esto va a causar una conmoción. ¿Y ellos no pueden conseguir otro? ¿Cómo? Si todos los animales murieron con la plaga. Y aunque no hubieran muerto, no sería tan sencillo, hermana. Para sustituir al toro, primero necesitan buscar un becerro con señas y manchas muy específicas. Después el animal lleva una vida de noble. Para ellos la muerte de Apis es como si la fuerza de la naturaleza se borrara. Como si el propio rey perdiera su poder. ¡Vamos! 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 El soberano pidió ser avisado en cuanto hubiera alguna noticia. ¿Y entonces? Los oficiales investigaron en la ciudad y en las regiones cercanas. ¿Sí? ¿Y la plaga realmente afectó a los animales? Los domésticos, los rebaños, todos están muertos. ¿Y en la villa de los hebreos? Ningún animal murió. Señor, Moisés viene para acá. ¿Debo detenerlo? No. Déjanos a solas. Las dificultades ahora son inmensas. Tú, Moisés, o tú, Dios, no importa quién, estás sembrando el sufrimiento por el reino, matando personas y animales. Lamento profundamente todo eso. Y hablo con el corazón cuando digo que también lamento los años de esclavitud de mi pueblo. Si el sufrimiento termina de un lado, termina del otro también. Solo depende de una persona. De ti. Terminemos con esta charla inútil. He perdido mucho tiempo en ella. Tengo dos cosas más que decir. La plaga de los animales terminó y... Y habrá nuevas plagas. Ya dije de qué depende. La verdad, no estoy ni un poco interesado en lo que creas o dejes de creer. Lamento mucho todo esto. Y como ya te lo dije varias veces, te lo repito. No está en mis manos detener las plagas. Todo depende de ti. Si no dejas que mi pueblo aparta, seguro vendrá otra. ¿Cuál? No sé. La charla se acabó. Vete de aquí. La charla se acabó. La charla se acabó. La charla se acabó. Moisés. Fue con el faraón, señor. La pelea es un buen juicio, pero incluso después de haber perdido a sus animales, él continúa irreductible. Por eso sabes lo que va a suceder. Una nueva plaga. Dudo que Ramses nos reciba, solo que tendrá que oír lo que tengo que decir. No es la comitiva del faraón la que va en esa dirección. Vamos a hablar con él. ¡Vamos! Vinimos a pedirte una vez más que liberes a nuestro pueblo, Ramses. Nuevamente esa historia. El faraón aún no entiende que la voluntad de Dios debe ser cumplida. ¿Voluntad de Dios? Aquí en Egipto es mi voluntad la que prevalece. Los esclavos son esclavos. Nunca va a ser diferente. Tu hermano puede no comprender eso, pero tú creciste en palacios. Sabes de lo que estoy hablando, Moisés. Tu pueblo se queda. Y no se habla más de eso. Desafortunadamente tu necedad traerá más sufrimiento al pueblo egipcio. Dios ya te mostró de lo que es capaz, Ramses. ¡Basta! Nada de lo que digas va a convencerme de lo contrario. Es una pena que tenga que ser así. Tu cara, soberano. ¿Qué fue lo que hiciste? Deja a nuestro pueblo y Ramses. Tu pueblo seguirá inclinándose ante mí, Moisés. ¡A palacio! ¡Rápido! Tal vez sea mejor reconsiderar sus decisiones, señor. Sí, el dios de ellos es muy poderoso. ¡Cállense! O les cortaré la lengua a los dos. No, 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 no. ¡Ay! ¡Vamos! No, no, no! ¡Ay! Es otra plaga. ¡Hebreos, malditos! ¡Ellos no tienen nada! ¡Debes derogar a la plaga de su dios inmundo! ¡Malditos! ¡Pierre mi cara! ¡Pierre mi cara! ¡Pierre desgraciada! ¡Maldito Moisés! ¡Malditos hebreos! ¡Son unos desgraciados! ¡Pero es inútil! ¡No voy a ceder! ¡No! ¡Soberano! Estaba pensando que ceder está fuera de discusión. Pero tal vez, para evitar que las plagas continúen, por todo el sufrimiento que causan, ¿no sería mejor llegar a un acuerdo? ¿Un acuerdo con esclavos? ¡Mala idea! ¡Muy mala, Ikeni! No hay posibilidad de acuerdo. Ya lo dije y lo repito para que todos en el palacio me puedan oír. ¡Quién no esté conmigo está contra mí y pagará por esto! Después manda a llamar a Hanes y Jambres. Ellos tienen que hacer el mismo hechizo y lanzarlos sobre los malditos hebreos. Señor, tengo que no podrán ayudarnos mucho. Ellos están muy débiles. ¿Débiles? Son unos inútiles. No han hecho una sola cosa bien desde que llegaron aquí. ¿Hice algo mal, maestro? No, sí. No. Traje lo que me pidió. Dame. Dame el amuleto. Tenemos que hacer una oración para que la diosa cure nuestras heridas. Oh, gran segment, señora de la vida, restablece el orden a nuestro alrededor y cura las heridas de nuestro cuerpo. Oh, poderosa y terrible, amada de Ptah, atiende las súplicas de este tu siervo. Creo que no funcionó. ¡Maldición! Pero no me voy a rendir. Soportamos todo esto hasta ahora. Vamos a sobrevivir a esta plaga. No aguanto más. Estoy cansada, mi amor. Estoy cansada de todo esto. No aguanto más. Por tanto, a pesar de que Ramsés una vez más no ha cedido, te suplico misericordia. Libra a Egipto de la sulcera, señor. ¿Dios habló contigo? Estoy seguro de que atendió mi súplica. Yo no escuché nada. No necesitamos oír esta certeza que llega cuando hablo con él. Confirma su presencia. Gracias, tío. Gracias por todas tus enseñanzas. Es muy bueno ver tu fe. La forma como te relacionas con Dios. Me da fuerzas para continuar creyendo. Te seguiré hasta el fin. Lo sé o serías. Y haré lo que Dios me pida. Vamos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Estamos tratando un asunto de extrema importancia! Sí, mi señor. De hecho, es una noticia perturbadora. Pero es una. ¡Habla ya! Hanes y Jambres fallecieron. Ni siquiera los magos resistieron las palabras de ese maldito Dios sin rostro. Algunas damas del harem también partieron al mundo de los muertos. Inclusive las viudas del rey Zed y evidentemente Soberano. Esas heridas eran manifestaciones de un mal mayor interno. Y quien ya estaba débil por algún motivo o padecía de algún desequilibrio... ¡Basta de hablar de plagas y muertes! Señor, ¿me permite hablarle de la liberación de los esclavos? No, no lo permito. Los esclavos no irán a ninguna parte. Y quien trate de salir de Egipto se arrepentirá amargamente. Los esclavos nacieron para servirnos. Y que ni. Y hacer lo que Moisés pidió perturbaría la continuidad del orden cósmico. ¡Oigan lo que dice el futuro rey de Egipto! ¡Bakenmut! ¡Ikeni! ¡Levanten el ánimo de las tropas cuanto antes por el bien de todos! Desde luego, Soberano. Y general, envíe con urgencia oficiales a la villa. Los esclavos deben saber que las obras se retomarán hoy. Esos inútiles ya pasaron demasiado tiempo parados. ¡Ah, yo olvidaba algo! Ordénele a los oficiales que sean más rigurosos que nunca. Ellos deben sentir en su propia carne que el rey no está nada satisfecho. Si es que me entienden. ¡Ahora váyanse! Quiero estar a solas con mi hijo. ¡Atención! ¡Atención todos! Traigo un mensaje oficial del señor de las dos tierras. ¡Francés! ¡Francés! ¡Soberano de Egipto! ¡Amado de Ptah! ¡Ordenó el retorno inmediato de los esclavos al trabajo! ¡Aquellos que desobedezcan serán severamente castigados! Si aquí estoy Dios, ¿qué debo hacer? Mañana, levántate temprano y preséntate ante el faraón. ¿Y qué debo decirle esta vez, señor? ¡Shalom, hermano! ¡Shalom, hermano! ¿Y dónde están todos? Durmiendo ya. Siéntate, por favor. ¿Aún afligido por lo que pasó el día de hoy? No, no es por eso que estoy aquí. Dios habló conmigo. ¿Y qué te dijo el señor? Me pidió que busque a Ramsés mañana temprano. ¿Cómo irá a recibirte? Nada detendrá la obra de Dios. Sí, lo sé, hermano. Sin embargo, tengo la certeza de que... esta vez será aún más difícil, sobre todo porque... ¿Qué pasa, Moisés? ¿Cuál es la plaga que Dios enviará esta vez? Lo que está por venir es peor que todo lo que los egipcios han sufrido hasta hoy, Aarón. ¿Qué pasa, Ikeni? Moisés está en el jardín. Dice que es urgente. ¿Será posible que no tenga ni un momento de sosiego? ¿Quién permitió que entrara a palacio? ¿Quién permitió que entrara a palacio? No sé por qué no he ordenado tu arresto... y tu ejecución. Pudiste destruir todo el afecto que un día nos unió. Espero que sea la última vez que te vea. Lárgate. Me iré, pero antes escúchame. Una vez más no estoy aquí por voluntad propia, Ramsés, sino como mensajero de Dios. Si insistes en negar tu permiso para que mi pueblo parta, mañana todo hombre o animal que esté a la intemperie sufrirá por una intensa lluvia de piedras, como nunca ha habido antes en el reino. Bien, está en tus manos evitar más muerte y sufrimiento. No pienses que me vas a intimidar. Si esa otra plaga llega, los esclavos pagarán por cada animal, por cada egipcio que sea lastimado. Pagarán muy caro. Dale ese recado a tu Dios. Y ahora desaparece de aquí. ¡Lárgate! Es una pena, Ramsés. ¡Lárgate! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Por favor, por favor, es mejor respetar nuestra adentidad y no ir a ninguna parte. ¡Maestro! ¡Sí, Max! Perdone mi osaguía, pero es mi obligación, maestro. Vamos a volver. No podemos salir. 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 ¿Era posible que tu padre tenga razón? ¿Los dioses los abandonaron? ¿Es eso? No, pero no fue eso lo que dijo. ¡Exactamente lo que él dijo! ¿Hice mal enfrentando al dios de los miserables? ¿Es eso? ¿Debí ceder a las amenazas de Moisés? Calma, amor. Todo va a estar bien. ¡Yo no voy a ceder! ¡No voy a ceder! ¡Soy Orus vivo! Ya resistimos seis planas y resistiremos también esta. ¡No voy a ceder! 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 ¡No voy a ceder ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No vayas al balcón! Quédate aquí, por favor. El rey tiene que estar protegido. No me esconderé como ratón asustado. Soy el dios rey, debo saber lo que pasa. Entonces voy contigo. Volverás, vuelve al cuarto. No voy a dejarte sola. ¡Sí, que no vuelvas al cuarto! Le cuida a nuestro hijo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te mandó llamar, soberano? Sí, Kenny. Ve a buscar a Moisés y a Aarón y tráelos ante mí. ¿Ahora? Sí, ahora. Están en lo alto de un monte frente a la ciudad. Nos pide el balcón. Pero, señor, están cayendo piedras de fuego allá afuera. Cualquiera fuera de palacio está corriendo grave riesgo de muerte. Egipto entero puede morir si no hacemos algo. Ve y cumple con tu deber. Sí, soberano. Tenemos que irnos. ¿Qué hizo si Dios quiere y nos proteja? Debemos pedir proteger al Dios de los hebreos. No él puede salvarnos de la muerte. ¡Vamos! 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 ¡Voyse! Hay cadáveres y destrucción por todas partes No sé cómo logramos llegar aquí con vida Eso pudo haberse evitado Sí, es cierto El rey desea hablar con ustedes lo más rápido posible ¿Nos acompañan, por favor? Claro, vamos Gracias Vamos Calma, hijo, no hay por qué tener miedo Mamá está aquí Solo es lluvia, va a pasar ¿Será? O el rey deja partir a nuestro pueblo o Egipto será destruido Es verdad No sé cuánto tiempo más la ciudad va a soportar la lluvia de fuego Yo estoy preocupada por Aarón No hay por qué preocuparse, Eliseba Si Dios salvó a mí y a mi nieto Estoy segura de que está cuidando a Aarón y a Moisés ¿Pero crees que aún vayan a tardar mucho? El tiempo que sea necesario Vamos afuera a ver Ve, mamá Te esperamos Está bien Solo un poco ¿Creen que papá esté bien? Tengan fe, hermanos Así como papá y el tío Moisés De no ser por eso, no estaría aquí ahora Quédense aquí Moisés debe estar llegando a la sala del trono ¿Estás seguro de que es la mejor solución? Esto tiene que acabar, mi amor Debo salvar lo poco que queda Antes de que la maldita plaga acabe con Píram Cés Les doy noticias en cuanto pueda Mi padre no debió hacer eso No cuestiones las decisiones del rey, Amenhotep Debemos apoyarlo ¿En serio? ¡Achina! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Entonces? ¿Estás listo para ir a Canaan? ¿Qué? 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 No? Es verdad. ¿Qué? 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 el rey? ¿Qué? 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 Ahora que la lluvia pasó y los escombros están siendo recogidos Sigo pensando si tomé la decisión correcta Ante el terror que vivíamos no encontré otra solución Pero tal vez haya actuado precipitadamente No había otra opción, Rancés Hiciste lo que debías hacer en ese momento para impedir la destrucción del reino Y como dijiste, ahora que la plaga... Tú bien sabes que si yo retiro una vez más mi palabra Otras plagas vendrán Y las enfrentaremos como lo hemos hecho mi amor Es una pena que el jardín que tu mamá amaba tanto haya sido destruido de este modo Señor, me pidieron que los acompañara y acepté Todos han sido informados de lo que el soberano me dijo cuando estuve aquí la otra vez tratando el mismo asunto Nos preguntamos si ha habido algún cambio últimamente Nada cambió, mequetre Usaremos a egipcios campesinos por ahora Perdón, soberano Pero se tendría que enseñar a trabajar a todos No están acostumbrados Perderíamos aún más tiempo Y necesitaríamos muchos trabajadores En mi negocio, por ejemplo Cada día sin trabajar representa una pérdida Las pérdidas serán inevitables Y para que sean las menores posibles Espero que todos esfuercen y colaboren Soberano Estoy dispuesto a colaborar Pero en relación a las construcciones ¿Quién va a cubrir los costos? Costos no solo de las obras Sino también del aumento a los impuestos para pagarle a los campesinos Que será elevado en México Si todos van a disfrutar del trabajo de los siervos Es justo que todos paguen De acuerdo Pero ¿Cómo será el cálculo de la parte de la contribución Que corresponde a cada uno? El problema con ese tipo de cálculos Aún no decido cómo se va a hacer Ustedes lo sabrán oportunamente Como última información Sepan que el ejército conquistará nuevos territorios Cuya población será esclavizada Excelente idea Magnífica Me parece excelente Pero es una solución a largo plazo Soberano De hecho Soberano bastante lejana Y Egipto necesita sanar con urgencia Me quetre Veo que la compañía de tus amigos Te volvió más reticente y más pesimista Que la última vez que hablamos Eh, no Soberano Antes que todo Mi preocupación se debe a que... No te preocupes Te aseguro que ganarás bastante Proveyendo la madera para la construcción de andamios Tal vez más que nunca ¿O me equivoco? De ninguna manera Soberano Es verdad Sí, tendré ganancias Pero no estoy pensando solo en mí Ah, muy bien Me gusta Felicidades por el espíritu fraternal Bien, lo importante me parece Es que con la decisión de liberar a los esclavos El Soberano actuó con gran sabiduría Evitando que nuevas plagas azotaran el reino Causando mayor sufrimiento Y si desafortunadamente hay costos que pagar Tienen que considerar que esa fue la mejor solución posible que se encontró para el problema ¡Ago mías las palabras del sumo sacerdote! ¿Alguien más tiene otra cosa que decir? Muy bien Se pueden retirar Soberano Perdón Sí, estabas perdonado Ahora mete Y en el futuro Piensa mejor Antes de hablar Ótero Arran Lo Tando Arran Ya Tú Don Arran Arran